Y se llama el corrido del caballero y márquenle compa A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, de enemigos ni el gobierno Por lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Pude a llenar de pies y viejo, rima las cañas de rango No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Y sé que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero ¡Vámonos! 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 Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Ay, quedó viejo como hueso No, yo sé que nada del otro En la cárcel Sonido